¡Muy buenas nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufinumi y hoy os traigo un nuevo vídeo. Además, un nuevo vídeo muy interesante, que recibió un gran apoyo por vuestra parte. En esta sección, ¿Qué pasaría si…? Respondo vuestras cuestiones a escenarios hipotéticos basados en el futuro. Buen experimentos o situaciones relacionados con Acomonomi. En este vídeo, por ejemplo, responderé preguntas como si Big Mom puede robar el alma de Brook. ¿Qué pasaría si un usuario consume un Acomonomi de algo a lo que es alérgico? ¿O qué pasaría si se pierde una de las armas ancestrales y cómo afectaría esto para llegar a Raftel? Así que nakamas, espero que el vídeo te encante y recuerda participar con solo dos pasos. El primero es comentar, empezando tu comentario con QPS y dos puntos, añadiendo cuál es tu cuestión. Y el segundo paso es dejar un like en las cuestiones del resto de nakamas para que yo elija las más interesantes y que más queréis ver todos. El primer episodio de esta nueva sección lo subí hace unas semanas y os encantó, así que quiero que confirméis que amáis esta sección llegando por lo menos en este vídeo a 1000 likes nakamas. Eso demostrará que os encanta este tipo de vídeos y traeré más, claro. Ya mismo comenzamos, pero antes quiero mandar un saludo a Michael Paez, que fue el nakama que escribió en primer lugar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tú el primero y que te salude, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así tendrás más fácil llegar el primero. Comencemos. Y vamos con la primera cuestión nakamas de Bautista Naites y sería esta. ¿Qué pasaría si Wapol se comiera a otro usuario de Akuma no Mi con el poder de su fruta, Baku Baku? Pues bueno nakamas, ya sabéis cuál es esta fruta, la Baku Baku no Mi es una paramecia y ya sabéis cómo lo utilizaba Wapol, o cómo es el funcionamiento de la Baku Baku no Mi, que le permite a su usuario tener una boca como muy grande y transformarse en una fábrica y todo lo que comiese, transformarse como anello y utilizar sus propiedades y eso y beneficiarse de lo que consumiese. Algo así como el poder de San Iter en Boku no Hero. Aunque la verdad es que Wapol se ve bastante más feo que este personaje. El caso es que Wapol es capaz de hacer esto y tu pregunta es que qué pasaría si se come a otro usuario de Akuma no Mi. Ya hemos visto que Wapol sí que es posible que coma humanos, por así decirlo, sí que es posible que se coma a otras personas porque se comía a sus subordinados para volverse más poderoso y cambiaba de forma y todo eso. Entonces sí que es posible que se coma a otro usuario. Y la pregunta es si es posible que adquiera los poderes de ese usuario al comérselo. Y yo te diría Nakama que creo que sí, o sea, la lógica invita que sí. La lógica invita que si Wapol se hubiera comido a Luffy, Wapol podría estirarse y tendría los poderes de la Gomogomo, al menos parcialmente. No te digo que tenga todos los poderes de la Gomogomo y que se ponga aquí en cuarta marcha o en segunda marcha, pero sí que creo que parcialmente podría utilizar los poderes de la goma porque es un material y Wapol estaría adquiriendo sus poderes. Así que yo, si tengo que contestarte algo, creo que la lógica invita a que sí. A que si Wapol se come a otro usuario de Akomonomi, cuente con alguno de sus poderes, o al menos con los poderes de las propiedades de ese material, por así decirlo. Y nada, un saludo a Bautista Naites. Y vamos con la pregunta de Sebastián López y dice ¿Qué pasaría si, entiendo que si Kuruhig anula la fruta de Luffy, este deja de ser de goma, entonces? ¿Qué crees que pasaría si Luffy está en cuarta marcha y Kuruhig lo toca para anular su fruta? Está lleno de aire comprimido en su cuerpo. ¿Crees que explotaría dándonos la escena de gore más hardcore de los Sonen hasta la fecha? Saludos desde Colombia. A ver, te voy a contestar dentro de que sabemos que eso no va a pasar Nakama. O sea, tú imagínate que al protagonista de un Sonen, como dices tú, lo hacen estallar por ahí por los aires y tal, y Mazogore, pues no, está claro que eso no va a pasar nunca. O sea, nunca, nunca, nunca. Eso no le puede pasar al protagonista. Y dentro de eso, pues imagino, vamos, yo lo que imagino, y lo que quedaría bien, como en todas las series, por así decirlo, por lo que hemos visto en general, sería que si Kuruhig toca a Luffy en cuarta marcha, pues que este perdiera la transformación. Pero vamos, sería la típica escena de que el protagonista o cualquier personaje esta, de que pierde la transformación de repente, porque está cansado, o porque le están anulando el poder y ya está, como una especie de transición entre la cuarta marcha y que vuelva a su forma normal, y punto. Así que no sé si lo querías, no creo, vamos, pero no vamos a ver explosiones gore ni nada de eso. Y nada, un saludo y gracias Sebastián López. Y vamos con la pregunta de Monte Olimpo, que hace poco también te contesté Nakama, así que muchas gracias por comentar, y es, ¿qué pasaría si la fruta que te permite transformarte en armas, te permitiera transformarte en el arma legendaria Plutón? Esto es sobre la Buki Buki no Mi, que tiene Baby Five, y ya hemos visto como Baby Five se transforma en pistolas, metralletas, bazookas, hachas y eso, armas con filo también, pero Nakama no creo que sea posible que se transforme en un arma ancestral. Más que nada, creo que la Buki Buki no Mi, que es una paramecia, la que ya he dicho que consumió Baby Five, pues se basa en que se puede transformar en armas normales, armas de fuego, armas con filo, pero no sabemos cómo es el arma ancestral Plutón, vamos. Además hay que tener en cuenta que Plutón, en teoría, es un buque de guerra gigantesco, entonces esta fruta le permite transformarse en armas específicamente, no en un barco gigante lleno de armas, que es un arma ancestral. Y lo de arma ancestral simplemente es un nombre, como sabéis, Siraozi también es un arma ancestral, es Poseidón, pero no es un arma tal que sí, se llama arma ancestral, porque es un arma muy poderosa, pero no es un arma, entonces creo que Baby Five con la Buki Buki no Mi, obviamente no podría Nakama. Y nada, un saludo y muchas gracias por comentar. Y vamos con la pregunta de Máximo García, que nos dice, ¿Alguna persona tomará una fruta de un elemento al cual es alérgico? Madre mía, pues esto es una muy buena pregunta, me parece... Esto es una buena pregunta, me parece muy curiosa, y estoy imaginando qué podría ser. Por ejemplo, estoy viendo en internet ahora mismo que una de las alergias más comunes es al polen, pues si un hombre... Vamos a intentar imaginarlo y tener la lógica, que es la gracia de esta sección, Nakamas, de qué pasaría así. Yo me estoy imaginando que si un hombre, porque sí, tuviese una comonomía del polvo, por ejemplo, que también es una alergia muy común, o del polen, si un hombre fuera todo polen de esto de las plantas, ya sabéis, pues si fuera todo polen él, no sé si lo generase, yo creo que sí le afectaría a él. Pero si él fuera Logia, o Paramecia que transforma su cuerpo, y él mismo, como por ejemplo Luffy, que es todo de goma, yo creo que no le afectaría, o sea, no sería alérgico, porque realmente si lo piensas, si Luffy fuera alérgico a la goma, y todo su cuerpo de goma, no creo que lo afecte, o sea, sería como que no, o sí. No sé, es una muy buena pregunta. Yo diría que no le afectaría si todo su cuerpo lo es. En cambio, si lo genera, por ejemplo, si tú eres alérgico al polen, y por las manos generas polen, yo creo que a lo mejor ese sí te afectaría, pero tu cuerpo no es polen. No sé, Nakamas, es muy complicado. También tenemos por aquí ciertos alimentos, en especial el maní, frutos secos, trigo, soja, pescado, mariscos, huevos y leche. Bueno, Gamas, pues imaginaros una comonomía de cacahuetes. Pues un hombre que fuera alérgico a las cacahuetes, pues tendría problemas con la fruta del maní. Maní, maní, no mí, por ejemplo. O picadoras de insectos. Pues ya sabéis, Nakamas. Imaginaos un hombre que genera picadoras de insectos, o de abeja. Nada, en serio, es una buena pregunta, me ha hecho mucha gracia, y me parece la típica pregunta que le hacen a Oda. Así que nada, muchas gracias, Máximo García, y un saludo. Y vamos con la pregunta de El legado de Iron Man, y es ¿Qué pasaría si Oda no nos da un arco de la tierra de Elbath en el manga de One Piece? A ver, por poder, es posible que no haya un arco de Elbath. Ya sabéis que a One Piece le quedan 4 o 5 años, y tendrían que pasar por ahí antes de llegar a la gran guerra que en teoría va a haber, y que está confirmada que va a haber, antes de llegar a Raftel, antes de acabar la serie, más bien, que no sabemos dónde va a acabar. Pero claro, yo la mencioné hace como 4 o 5 años, en un vídeo mío, hace 4 o 5 años, en Akamas, en serio, lo podéis buscar, un vídeo de futuras sagas, y yo ya metí ahí, futuras sagas o arcos, y yo ahí ya metí a Elbath. Es decir, hace muchísimos años se sabe, o se tiene en cuenta, que los mugiwaras tienen que pasar por Elbath. Lo que pasa es que todavía no se ha visto nada de Elbath, y nos estamos quedando sin tiempo, Nakamas. Está claro que Usopp tiene que ir para cumplir su sueño, de ser un guerrero valiente del mar, un hombre valiente, pero todavía los mugiwaras no han pasado por Elbath, ni han pasado cerca, y realmente se nos acaba el tiempo, Nakamas. Así que, ¿qué pasaría si Oda no lleva a los mugiwaras a Elbath? Pues que estaría perdiendo un recurso narrativo muy bueno, imagino, porque él ya ha generado las expectativas de que los mugiwaras van a pasar por ahí, y todo eso, y si de repente no pasa, cuando todos tenemos en cuenta que deberían de pasar por ahí, pues nos quedaremos un poco raros. Tampoco se acaba el mundo, pero será un poco raro, Nakamas. Así que nada, un saludo para ti, y gracias por comentar. Y vamos con la pregunta del Koala, y es, ¿qué pasaría si un arma ancestral se perdiera? ¿No se podría ir a Raftel? Pues bueno, Nakamas, yo no creo que pasase nada, porque se pierde un arma ancestral. Creo que a lo mejor no has entendido bien cómo se llega a Raftel, no sé si voy a hacer spoiler a alguien, pero para ir a Raftel tienes que encontrar los cuatro Roads Phoneglyph, que son los Phoneglyph rojos, y estos te indican como la posición para llegar a Raftel, o una pista para llegar a Raftel, o algo así, vamos, como que te indican el camino. Pero claro, para eso no hace falta ningún tipo de arma ancestral, ni nada. O sea, Plutón, como hemos comentado antes, que es un gran buque de guerra, pues no te ayuda a llegar allí, si la Oshii, que es Poseidon, tampoco te ayuda a llegar allí. Así que Nakamas, realmente las armas ancestrales no te ayudan a llegar a Raftel, ni son necesarias ni nada, Nakamas. Así que respondiendo a tu pregunta, no pasaría nada. Un saludo. Y vamos con la pregunta de Edgards718. ¿Qué pasaría si Big Mom robara el alma de Brook? ¿Ese alma podría volver en algún momento a Brook? Las preguntas de Brook y de la Yomi Yomi no Mi son todas muy, muy, muy complicadas, pero muy interesantes, Nakamas. Entonces, ¿qué pasaría si Big Mom roba el alma de Brook? A ver, Poder sabemos que puede hacerlo, pero no lo hizo porque lo quería añadir a su colección de bestias raras o de cosas raras, personas raras, no sé, de ser pibos raros. Entonces, Big Mom lo quería para su colección y no lo hizo, pero ¿el alma de Brook podría volver en algún momento a Brook? La pregunta es esa. Entonces, yo pienso en Nakamas. Ya hemos visto que después de Time Skip, pues Brook controla mucho su alma, sale por ahí el alma verde flotando y entendemos que es algo que hace con su Yomi Yomi no Mi. La cosa es que si ese alma verde se la roba Big Mom del cuerpo, es como que lo mata, ¿no? Es como que Brook ya está muerto, muerto. O sea, muerto por segunda vez. Entonces, no tendría opciones para volver a utilizar esos poderes de que sale por ahí el alma verde flotando, como vimos en Leisla Jojin y en otras sagas. Entonces, yo creo que por poder no podría volver al cuerpo de Brook. Porque si lo mata y está muerto, ya no puede volver el alma. Eso lo hizo la primera vez con la Yomi Yomi. Que cuando murió por primera vez su cuerpo, pues el alma de la Yomi Yomi fue a buscarle, el alma de Brook. Ese era el funcionamiento de la fruta y ya se hizo efectivo. Entonces, creo que la segunda vez, si Brook muere, de verdad muere, no simplemente separa el alma como Sinade, sigue hablando y sigue vivo. Si en esta ocasión muere, creo que no podría volver. En cambio, si Big Mom separa la cosa esta verde del alma, pero simplemente Brook sigue hablando asustado en plan de ¡Ay, madre mía, lo que me ha hecho! Pues entonces no pasaría nada porque podría volver al cuerpo de Brook, al esqueleto, vamos. No sé, yo lo que creo que pasaría Nakamas, pero recordad, es muy importante dejar vuestra opinión en comentarios. Dejad abajo vuestra opinión de cada pregunta que voy contestando o de algunas para generar debate y que esto sea interesante Nakamas. Lo interesante es que hablemos todos, yo voy respondiendo esto con lo que creo que pasaría, vosotros abajo decís, ¡Hala, pues yo creo que pasaría esto! O Lufi no me te has equivocado porque esto es así. Comentadlo Nakamas sin ningún tipo de problema, yo os contestaré y generamos debate. Y vamos con la siguiente pregunta de Joset017 y es ¿Qué tal Nakama? Me encantan tus vídeos. ¿Qué pasaría si Shanks era como Rocinante, un infiltrado gobierno? A ver, yo creo que por poder puede ser, o sea, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero Shanks está haciendo cosas un poco raras. Ya lo hemos visto en el arco del Reverie que ha aparecido ahí en el Reverie, precisamente en Mario Joa, hablando con el Gorosei como si nada, hablando con ellos de un pirata, de cierto pirata. Esto es lo que hizo con Barba Blanca también, hablar de un pirata con él y ya sabéis cómo acabó todo. Y bueno, Nakamas, pues parece que Shanks por lo que parece, está haciendo cosas que parecen un poco sospechosas y por poder podría estar infiltrado con el gobierno mundial. Pero no sabemos nada de momento, solo tenemos indicios, así que hay que esperar. Y la otra pregunta sería ¿Qué pasaría si existiera un Akumonomi tipo Zoan de algún animal marino? ¿El usuario podría nadar por los mares? Pues bueno, Nakama, yo si me ciño las reglas de las Akumonomi intentando ser lógico, creo que no podría nadar en el agua del mar. O sea, si le transformase, por ejemplo, la Zoan en una tortuga, pues este humano con Zoan de tortuga podría nadar por agua dulce, que no le afectaría porque no tiene la sal del mar, que es la que debilita a los usuarios de Akumonomi. Pero si tiras a este Zoan tortuga al mar, pues lo pasaría mal y no podría nadar y acabaría ahogándose, está claro. O quién sabe, a lo mejor esta Zoan marina le da algún tipo de branquias o algo así para que pueda respirar bajo el agua y no morir. Pero en tal caso, aunque no muera bajo el agua, estaría debilitado y nadar no puede nadar. Pero en agua dulce sí, así que esta Zoan, pues bueno, beneficiaría a los usuarios que se metan en un lago o en grandes masas de agua dulce. Así que nada, muchísimas gracias por tu comentario y un saludo, Joset. Y vamos con la pregunta de E-Replay y es ¿Existen logias de frutas que no sean de clima o elementos naturales? ¿Tipo goma, papel? ¿Y por qué no serían logia? Esta pregunta no es que pasaría así, pero creo que es una pregunta tan común que la voy a contestar rápidamente en Akamas. Aunque no entre en esta sección, a lo mejor. Respondiendo a tu pregunta, sí que existen logias que no sean de clima o elementos naturales. Has dicho tipo goma o papel. Precisamente papel es una logia que no es canon que aparece en un videojuego de One Piece que la tiene un hombre y es una logia de papel. Entonces, ya te digo, no es canon. Entonces, tiene la importancia que tú quieras darle. Existir no existe dentro del canon del manga de One Piece. Ni aparecerá nunca en la historia. Al menos ese personaje con esa fruta, a lo mejor algo modificado en la historia podría aparecer. Y en esa ocasión vimos una logia de papel que precisamente era de vil a fuego, obviamente. Pero si nos ceñimos a las reglas de lo que hemos visto de logia y todo eso, no debería ser de tipo logia. Porque es papel y bueno, es un elemento natural porque viene de la madera, pero es un elemento tratado. El papel no crece en los árboles. Sales de los árboles juntándolo con otro tipo de elementos artificiales que le añadimos los seres humanos. Así que simplemente no sería logia porque todas las logias que hemos visto en One Piece se basan en elementos naturales, simplemente el magma, el fuego, la luz, la oscuridad, el hielo, el humo, los gases, la arena, la electricidad. Todas las logias son elementos naturales. Algunas parecen más creíbles que otras, pero al fin y al cabo todas son elementos naturales y se parecen un poco en sus propiedades. Así que por ejemplo una de papel por deber no debería ser logia, pero ya te digo yo que existe una que era logia aunque no es canon. Un saludo. Vamos con la pregunta de Centurión, también de la Yomi Yomi No Mi, claro, y es cuando se usa la Yomi Yomi y devuelve a su usuario a la vida, su usuario estaba muerto. ¿Significa eso que al acabar su uso se genera otra Yomi Yomi? ¿Se podría formar un ejército de no muertos? A ver, yo si tengo que decirte algo, aunque está claro que todo esto son hipótesis mías, nakamas, no tengas en cuenta mis respuestas como si fueran la verdad absoluta porque yo respondo a estas preguntas sin saber del todo lo que puede ser. A ver, alguna como por ejemplo la del antes de Arma Ancestral la puedo contestar y decir firmemente lo que pasa, pero esta por ejemplo no es una respuesta absoluta, no es la verdad absoluta porque yo no puedo saberlo todo de One Piece y no puedo saber cosas que no se han planteado en la serie. Si tengo que hablar de esto yo te diría que por ejemplo creo que no. Que al haber llegado el alma de Brook a su cuerpo se haya generado por ahí otra Yomi Yomi no Mi porque ya se ha utilizado yo te diría que no porque Brook sigue utilizando entre comillas la Yomi Yomi para hacer las cosas estas del alma como he comentado antes, para utilizar algunos ataques, entonces yo por creer creo que no. Que no se genera otra Yomi Yomi porque si no imagínate le pasa a otro lo mismo que a Brook tenemos dos esqueletos y una tercera Yomi Yomi hace lo mismo y tal y cual como has dicho tú y hace un ejército de no muertos entonces la verdad es que no lo creo. No tiene mucho sentido simplemente por eso porque creo que Brook sigue utilizando la Yomi Yomi aunque ya haya utilizado el principal efecto. Pero quien sabe Nakama es un misterio y nada un saludo Centurión. Y vamos con la pregunta de XCreator04 y es ¿Qué pasaría si un usuario de la Joby Joby No Mi no tuviera manos? Porque al menos lo visto en su hogar ella tenía que tocar a la gente con sus manos Si Nakama así es tenía que tocar a la gente con sus manos para hacer el efecto de la Joby Joby No Mi al igual que por ejemplo Barcelomiu Kuma que tiene la Niki Niki No Mi y esta le ha generado plantillas en sus manos no hemos visto que tenga los pies claro pero le ha generado en sus manos entonces si no tuviesen manos estos dos usuarios ni Sugar ni Barcelomiu Kuma pues no podrían utilizar su fruta parece una estupidez parece una tontería pero es así en Nakamas si les cortara las manos estos usuarios no podrían utilizar su fruta es un poco sádico también no creo que lo veamos nunca pero si nos ceñimos a las reglas para utilizar sus poderes así que serían inútiles en ese caso un saludo Nakama y vamos con la pregunta de Luffy Hancock Forever que le encanta esta sección va a dejar un buen like Nakamas da igual que todos vosotros vais a dejar un like para llegar a la cantidad de 1000 likes y que traiga pronto otra parte de esta sección y digo que a Luffy Hancock le encanta porque siempre comenta y muchas veces sale en esta sección y nos pregunta ¿qué pasaría si Toki no ha muerto y esta estuviera oculta en algún lugar secreto de Wano? ya que nunca se vio ni su cuerpo ni su tumba en el manga a ver Nakama yo creo que Morishika ha muerto no se ha visto porque estaban como en un incendio en el castillo de Oden todo eso estaban siendo atacados pero yo creo que debió morir seguramente vamos debía estar muerta y si no habría hecho más por ver a su hija a Momono porque lo mandó al futuro con su Toki Toki no Mi pero a su hija podría haber intentado verla y todo eso entonces yo creo que Morishika ha muerto 100% seguro para mí ¿vale? para mí y creo que en cierta parte es mejor porque ya si metes en ya me pareció un poco raro que meteran en One Piece una Komonomi del tiempo de esto de viajar en el tiempo tal y cual una cosa que puede cambiar la serie para siempre ya podemos entrar en qué pasa si se viaja al pasado qué pasa si en el pasado cambias esto se genera otra línea temporal y mil movidas de esas que crean este tipo de argumentos de viajar en el tiempo entonces yo creo que es mejor que esta Komonomi haya aparecido simplemente ahí y no vuelva a aparecer ha molado mucho mira los Samurai se han viajado en el tiempo para hacer esto y derrotar a Kaido y lo que quieras pero no me gustaría que la Toki Toki no Mi apareciese con frecuencia no apareciese más para enrevesar la historia simplemente así que nada Nakamas yo creo que simplemente Toki murió y nada un saludo y muchas gracias por comentar y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas espero que os haya encantado que os haya parecido interesante por favor dejad en comentarios lo que pensáis vosotros de las preguntas que he contestado y ya sabéis vamos a por los mil likes sé que podéis hacerlo ayudarme a Nakamas y así llegaremos a mil likes y traeré pronto otro episodio a esta sección porque sé que os gusta mucho hacéis preguntas muy interesantes así que ya sabéis abajo en los comentarios QPS dos puntos y vuestra cuestión y por favor dejad un like en los comentarios de otras personas cuyas preguntas os parezcan interesantes así me ayudáis mucho a escoger las mejores y nada Nakama por aquí a la derecha te voy a dejar un vídeo que te va a encantar estoy seguro de ello tú pincha en el vídeo relájate y verás que te encanta y aquí a la izquierda te voy a dejar una solicitud para entrar en mi tripulación simplemente tienes que dar al botón darle a suscribirse y estarás en la tripulación de Luffy no Mi así que nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!